Y partieron por los palos Baymax en el primer lugar, en el segundo ha abierto Capitán Topa, este queda en la delantera, va pasando más abierto Jumakovsky al primer lugar, medio cuerpo de ventaja sobre Capitán Topa en el tercero por el lado interior Baymax, la cuarta ubicación es para Barco Fantasma, en el quinto El Madiba, sexto Daddy Yankee, en la curva de los 100.000 metros, en el último lugar lejos quedó Macareno, sigue Jumakovsky en la delantera con dos cuerpos de ventaja sobre Capitán Topa, en el tercero a medio cuerpo por fuera Barco Fantasma, en el cuarto por los palos Baymax, en el quinto El Madiba, sexto abierto Daddy Yankee, último continúa lejos Macareno Ingrigsan, a tierra derecha y en la delantera Jumakovsky con tres cuerpos de ventaja, la segunda ubicación por el lado interior es para Baymax, en el tercero Capitán Topa, en el cuarto Barco Fantasma cuando pasa en el poste de los 200, Jumakovsky en el primer lugar, sigue descontando terreno por el lado interior Baymax y va pasando al primer lugar, sacó dos cuerpos de ventaja, último metro, sigue fácil y ya no pierde más, y gana Baymax a Jumakovsky en el tercero Capitán Topa, en el cuarto Daddy Yankee, en el quinto El Madiba, la sexta ubicación es para Barco Fantasma, en el último lugar a unos 15 cuerpos Macareno, no terminó el recorrido Negra Cariñosa.